Aquí están las noticias del Gobierno de la Ciudad en 90 segundos. El Gobierno de la Ciudad concluyó los trabajos en dos sitios que se habían convertido en refugio de la delincuencia en los sectores de San Marcos y Brisas del Huatiquía. El encerramiento en Maya del predio del antiguo colegio Marirob y un cerco de rejas en el sector del puente sobre el río Huatiquía permiten reducir la delincuencia en los dos sectores. Un total de 105 millones de pesos destinó el Gobierno de la Ciudad para continuar en la actual vigencia del programa Ondas de Investigación que se realiza en convenio con la Universidad de Los Llanos. Se destacó la participación especial de los proyectos de la Normal Superior y del Colegio Nacionalizado Femenino, los cuales asistirán a la Feria Nacional que en marzo próximo se realizará en la capital del país. Hoy se reanudan las clases en una de las sedes del Colegio Isadac Tachaniño del barrio La Reliquia luego de culminar las obras. Entretanto continúan los trámites para la consecución de un predio donde se construirá la nueva sede del colegio que actualmente tiene matriculados 1.100 niños y jóvenes del sector. Estas y otras informaciones del Gobierno de la Ciudad las puede observar en Villavicencio 24 Horas, Espacio Informativo de Televisión a las 6 y 30 de la mañana del Sistema Claro de Televisión, Canal 104 y Canal 2.